Bienvenidos señores estudiantes en el estudio de la gramática vamos a revisar el tema de la oración simple y compuesta empezaré explicando lo que es la oración simple en la oración simple el elemento que diferencia la oración de otros conceptos próximo a ella es la presencia de un verbo conjugado en forma personal por lo tanto el núcleo del predicado es el elemento más importante y definitorio en la oración vamos a revisar un ejemplo de oración simple observemos la tarde cae en brazos de la noche analizando el ejemplo propuesto en la oración citada existe un verbo conjugado o un verbo en forma personal como estaba anteriormente ahora me referiré a lo que es la oración compuesta la oración compuesta o compleja se llama o se denomina oración compuesta a la formada por dos o más proposiciones aquí se llama proposición se llama proposición al enunciado que expresa un pensamiento completo pero cuál es la diferencia pero no tiene autonomía sintáctica como la oración no tiene esa autonomía sintáctica ahí radica la diferencia revisemos estos ejemplos observemos estos ejemplos de oración compuesta José anda en bicicleta y Juan corre a su lado si analizamos estos ejemplos podemos observar que la proposición uno la proposición uno es la siguiente José anda en bicicleta nexo que una de las proposiciones son la I proposición dos Juan corre a su lado miren ustedes en este caso la oración compuesta está o compleja está compuesta o comprende dos proposiciones en este caso como habíamos observado la proposición uno José anda en bicicleta el nexo que las une I y la otra proposición dos Juan corre a su lado como hemos observado las dos proposiciones expresan un pensamiento completo y tienen estructura bimembre como pueden observar en los ejemplos anteriores esa estructura es el sujeto y el predicado pero el principio de la oración es José y el punto final es a su lado entonces en este caso para que sea oración tiene que estar formada por ambas proposiciones no puede prescindir de una de ellas para que sea oración si revisamos otros ejemplos como los siguientes comenzó comenzó el crepúsculo y las nubes ardían en el cielo incluso pueden ustedes revisar y ver la diferencia con la que se presenta los colores en estas proposiciones y en estas oración compuesta como se puede ver en esta oración hay dos verbos aunque esto también ocurre en las oraciones simples observemos que en el ejemplo comenzó el crepúsculo y las nubes ardían en estas oraciones ustedes pueden ver y observar comenzó es un verbo conjugado y en la otra proposición ardían esos son los verbos entonces observamos que en el ejemplo a cada verbo corresponde un sujeto propio si me refiero al crepúsculo estoy diciendo comenzó y cuando hago referencia a las nubes que estas ardían en el cielo entonces en la oración comenzó el crepúsculo y las nubes ardían en el cielo lo observado concluimos que en este ejemplo tenemos una oración compuesta está compuesta por dos proposiciones veamos cada proposición comenzó comenzó el crepúsculo la otra proposición las nubes ardían en el cielo de lo expuesto observamos que se pueden analizar como si fueran oraciones simples puesto que tienen sentido en sí mismas pero que las diferencias de las oraciones simples se diferencian de una oración en que no tienen autonomía sintáctica forman parte de una estructura mayor que las contiene la oración compuesta ahora me referiré dentro de la misma temática a las diferencias entre la oración simple y la oración compuesta son oraciones simples aquellas que tienen un solo verbo conjugado y por lo tanto un solo predicado miren ustedes es necesario que esta definición la analicemos para que luego cuando sea de aplicar pues estemos en lo correcto ejemplo Alejandra viajará a París oración simple como pueden observar hay un sujeto que es Alejandra y un solo predicado viajará a París otro ejemplo las niñas saltan la cuerda igual si analizamos pues vemos que las niñas es el sujeto en esta oración y saltan la cuerda es el predicado de esta oración oración simple otro ejemplo Salomé y Rosa saltan la cuerda son oraciones compuestas aquellas que tienen más de un verbo conjugado en forma personal o como se denomina también tienen más de un verbo en forma personal cuando digo en forma personal me refiero a un verbo conjugado en forma personal y por tanto tienen más de un predicado ejemplo cuando regrese Amalia avísame por teléfono observemos tiene más de un conjunto sujeto predicado cuando regrese Amalia el verbo regresar allí hay un verbo conjugado en forma personal avísame por teléfono es otro verbo otro ejemplo que propongo María estudia y Juana descansa como pueden ver María es el sujeto de esta oración estudia el verbo conjugado y Juana Juana descansa continuando con las diferencias entre la oración simple y compuesta observemos más de un conjunto sujeto predicado María estudia y Juana descansa en este caso María sujeto uno estudia predicado uno cuando me refiero al otro y Juana descansa Juana sujeto dos y descansa predicado dos esto es muy importante que ustedes observen cuando hacen referencia cuando están estudiando lo referente a oración simple y oración compuesta una frase que quiero que ustedes reflexionen sobre esta frase que les voy a dar lectura muchos hombres fracasan porque desistieron y no se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito Tomás Edens gracias 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 por ver el video.